El médico de Mitch McConnell explicó que el senador republicano ha presentado mareos ocasionales por deshidratación y una conmoción cerebral anterior. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando nos falta agua? El 78% de nuestro cuerpo está formado por agua, por eso la deshidratación puede generar tantos problemas de salud. Los expertos aseguran que, al sentir sed, ya estamos ligeramente deshidratados. Es un aviso del cuerpo que advierte que no puede funcionar con normalidad. Los signos de que el organismo está deshidratado pueden ser dolor de cabeza, fatiga, mareos. La deshidratación puede provocar daños a órganos vitales que ponen en riesgo la vida, como ocurre con un golpe de calor. Puede también provocar desequilibrios electrolíticos y problemas en los riñones, como cálculos e insuficiencia renal. Y al desbalancear los electrolitos, puede ocurrir convulsiones que provoquen contracciones musculares involuntarias y, a veces, pérdida de conciencia. Otra complicación puede ser un choque por volumen sanguíneo bajo. Un volumen bajo de sangre provoca una disminución en la presión arterial y en la cantidad de oxígeno en el cuerpo que puede ponernos en riesgo. Expertos recomiendan que, ante la duda sobre una posible deshidratación, lo mejor es solicitar ayuda médica de manera inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!